Lo de los cambios son a nivel emocional más que nada, por ahí uno cuando va en el trayecto del tren hasta el trabajo lo único que pide es que por favor no nos agarre una alarma en el medio de la ruta o que antes de irme a trabajar por favor que no suene una alarma ahora que ya me quiero ir y cosas así. La rutina de mis compañeros de trabajo que viven en las zonas más cercanas al conflicto, a las franjas de Gaza, sí tuvieron que cambiar un poco su rutina, tengo una compañera que vive en la ciudad de Ashkelon y ella se tuvo que mudar a la casa de su suegra ya que su suegra cuenta con un refugio dentro de la casa y pasan, duermen ahí directamente para no que a la noche no los agarre desprevenidos y tengan que levantarse y correr hasta el refugio. Los cambios que se ven en la calle son más que nada, obviamente menos gente en las calles, no solo en los bares, restaurantes sino también en general, se siente una atmósfera un poco de depresión vamos a decirlo, también en lo que son hoteles, toda la parte de turismo que nosotros ahora estamos en las vacaciones de verano han sufrido un gran decaimiento en cuanto a las reservas.